Este domingo 27 de marzo cierra el proceso para las personas interesadas en formar parte de la capacitación en gestión sociocultural. Va dirigida a colectivos culturales, asadas, asociaciones, grupos artísticos, grupos ecologistas de artesanías, iniciativas de turismo rural, cooperativas comunitarias, entre otras agrupaciones, que tengan objetivos y proyectos vinculados al desarrollo comunitario, así como gestores culturales independientes, municipales e instituciones de Pérez Celedón. Esta es una propuesta formativa que brinda los fundamentos teóricos y las herramientas prácticas básicas para el quehacer sociocultural. La misma se desarrollará en una modalidad virtual de tres ciclos con dos cursos por ciclo para un total de seis cursos. Las clases del primer y segundo ciclo se impartirán de junio a noviembre de 2022 y el tercer ciclo de enero a marzo de 2023, mediante sesiones virtuales los días sábados en la mañana 9 a 12, mediodía y trabajos extraclases que se realizarán entre sesión y sesión. Si usted desea participar, debe llenar el formulario de preinscripción en línea. El cupo es limitado a 30 estudiantes. Toda capacitación, los seis cursos, es gratuito. Por ello, se realizará una preselección y las personas serán llamadas a una entrevista para la selección final. Para más información, pueden escribir a los correos electrónicos gestioncultural.mpz.go.cr y camontero.dircultura.go.cr